Toda la noche sin dormir Toda la noche sin dormir A una hora no habitual Encendí la luz Le caí de sorpresa al sábado Y se fue en aprontes para preparar un café Sin remembranzas ni educorante Le caí de sorpresa a la adultez Que siempre se reía de mis quejas y mi ropa Y luego se la probaba a escondidas Le caí de sorpresa a la vigilia Con niños jugando en la plaza Que confiaron en mí Y me dejaron subir al tobogán Le caí de sorpresa al mismo insomnio Que después del saludo permaneció El silencio y perdió la vocación Le caí de sorpresa a la madrugada Que despeinada aún Se rascaba la cabeza Y le llovían estrellas Le caí de sorpresa al espejo Que a manotazos disipó su luna Y me mostró favorecida en el sorteo Y le caí de sorpresa a la madrugada Le caí de sorpresa a los recuerdos Que se restregaron los ojos Y sacaron parecidos Desde una foto de primera comunión Le caí de sorpresa a nadie Que se limaba las uñas en la cocina Y poco tenía para contar Le caí de sorpresa a tu corazón Que compartía cama y comida con los fantasmas Y esperaba el llamado Y esperaba el llamado al despertador Para levantar la persiana de un negocio De compra-venta de amores chatarra Y sueños de segunda mano Le caí de sorpresa a mi alma Que me curó dos o tres heridas resistentes Al desinfectante y al aire libre Y me habló de gorriones Tan marrones Tan sin andar buscando el sentido de la vida Tan libres del mal y del bien Le caí de sorpresa a la decepción cotidiana Que había nacido pequeña E incapaz de volar Tanta sorpresa en las inmediaciones de mí Acabé sorprendiéndome Y me dio por rezar Agradeciendo el pan Los besos Los hijos El tiempo La memoria Y los presentimientos Al único que No le caí de sorpresa Fue a Dios Que riendo me contó Que se había escapado De la iglesia De los santos evangelios Y del misal Porque no podía dormir Hacía siglos Que no podía dormir No podía dormir